Me siento muy mal y necesito grabar ¡Endi! ¿Qué? Necesito que me... ¡Cubras! ¡Grab! ¿Cuál es el tema? ¡Modlo! Momentos incómodos Los momentos incómodos Pues sí, los momentos incómodos Incomodan, pero en este video Van a ser puros ejemplos Bueno, el primer ejemplo es para los niños Cuando vas en el centro comercial con tu papi Y entonces Te equivocas de papi Y ese papi Ya no es tu papi Genial papi, lo sé hijo ¿Sí, papi? Sí Oye, papi ¡Papi! Bueno, este... Este hace cuenta Que vas caminando ahí de la nada Y un tipo Que está muy lejos Te dice hola Y te das cuenta Y bueno, tú le dices hola Y te das cuenta Que está saludando al tipo atrás de ti O sea Como que hablé muy fresa ¡Hola! Hola Hola Hola, hola Hermenegildo ¿Cómo te va? Tanto tiempo ¿Qué tanto tiempo? Te vi hace una semana Papi Bueno, ya se traumaron con papi Bueno, ahora Este es muy incómodo Porque vas caminando Pasa un tipo de isola Y te ignora ¡Hola! Me siento rechazado Aunque eso soy Otra cosa incómoda Es que es en público Pues es que sí Es muy incómodo Y bueno Todos se burlan de ti Así que Veamos el ejemplo ¡Mii! Otra cosa incómoda Es cuando estás haciendo Asuntos privados En tu computadora Y alguien más Te... Te está mirando Sin música Y con... Con importante Me refiero a ver Tele-Tubbies Bueno, aquí viene el ejemplo ¡Vamos! ¡Te puedes ir! Y bueno Esos fueron unos asuntos incómodos Y bueno Gracias por ver este video Denos like Síganos en Facebook En Twitter Ya creamos un Twitter finalmente Este... También Este... Denos like Compártanlo Agreguen los favoritos Como siempre Y este... Si me permiten Tengo que ir a cocinar frijoles Sos... So... El... Sos... Lo... AHHHHH Gracias por ver el video.